Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Mil sueños más viví a mi modo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recordos Y más, sin mucho más viví a mi modo Esa fui yo que arremetí hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Moré te viví, siempre viví, oh mi manera Esa es la flor más bella Esa es la flor más bella Vagando por las estrellas Ya más que el sol Baila Y se dibuja en la luna Cuando se pierde la bruma Parece flotar Parece flotar Ella es de la mierda De mujeres divinas Ella es argentina Como que ya no hay Quiero ser un pendejo Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Que no se apague nunca Lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo Sentir que todo es nuevo De nuevo Abrir el corazón Con una cara al viento Quiero ser un pendejo Aunque me vuelva viejo Quiero vivir cien veces la vida Que con la siempre mis penas La regalía Es todo tan rápido Yo te quiero que me pase de largo La fiesta Me está esperando Aunque no hay una carrera Mi caballo no está tan cansado Si quieres Págalo mando Usted fue siempre así Tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas Que jamás podré olvidar Usted me hizo a mi pensar Aunque sea tarde ya lo sé Te agradezco que haya sido Todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar Con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro No me descubrí Un día No... Battismo